Mis amores, ¿cómo están? Así hablan las influencers payasas Lo tenía que decir, ya me lo están pidiendo Hoy vengo con un listado medio distinto Infamias de la farsándula Versión Lo que pasó el fin de semana Basurita de término lo levantó Ey, anda a bañarte, oye Pasaron varias cositas Y por eso entre números y ñapitas Vamos a repasar cómo se portó la gente estos días Antes de que nos llegue la cuarentena de los domingos Me reprendo a mí misma Eso no va a venir más Hay victoria, aleluya En la 5 El goloso de Nick H O sea, joder, ¿qué vamos a hacer? Cuenta nuestra querida Nicky Que mientras revisaba los lindos mensajes que le mandan al DM Le llegó otra foto de otro miembro del club de los pacientes de psiquiatría Man, en verdad cabrea O sea, yo no sé quién le ha dicho a los hombres Que a nosotros nos gusta que nos manden fotos del peri Me da risa que mandan la foto sin avisar Sin un saludo cordial Tú agarra Que pase lo que tenga que pasar Yo lo veo como que man, enfermo Oye, presta atención y analista Me gustó que Nicky trató de humillarlo Ella escribió Qué chiquito Y carita de pereza Pero Juguetón le responde Y le promete grandes momentos y experiencias Nicky se niega rotundamente No Definitivamente no Así lo diría la tepesita No, no Yo digo que no Yo no sé por qué los hombres hacen eso Que tengo que responder después que me mandan una foto del pene Lo curioso es que en el pasado Y quizás en el presente Fotos similares corrían en las redes del paquetón de su actual novio Esperemos y confiemos que eran fotos 100% solicitadas y bien recibidas Hasta el vocero de él Que bastante me lo... Pánico, 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 pánico Pánico, pánico, pánico No me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Cuatro La película que vivió mi papi Orman Cuando los del Minsa le mostraron en vivo sus talentos Adelante Orman con los detalles Buenas noches mi gente Buenas noches Mira, yo no lo había vivido Ni lo había experimentado Pero hoy lo viví Te estoy escuchando Eran como dos para las siete de la noche Y ha llegado el Minsa Yo entiendo que llegue el Minsa Ojo, entiendo el trabajo de ustedes Siento como que tengo a Orman encima Pero llegó el Senan O sea, llegó un operativo Que yo que estaba afuera bajándome del carro Pensé que Pablo Escobar estaba en esa calle Yo me asusté No me quería bajar del carro Ustedes no pueden entrar a los restaurantes De esa forma como entraron Pero no No pueden llegar así No pueden llegar así No pueden llegar así No siento Pepecita No, no Yo digo que no Padre, que no tengas simulación con esa lagarta Con esa ladrona Que cada vez que el amiguito se levante Le des diarrea ¿Tienes miedo? Dios escucha la oración de la esposa Estás ahí perdiendo tu tiempo llorando Contándole a tu amiga Que tu amiga se está riendo de ti Porque ellas también gustaban de tu marido Amame ¿Lo que hay? ¿Qué? Sí, Dios saca Dios saca los papeles ocultos ¿Tú no sabes? Dundu, ¿cómo tú sabes eso? Porque Dios habla Se dijo que no se le pare Sigue llorando ahí como una payasa Que no se le pare Yo no estaba casada con Yamal Y yo lloraba, pero lloraba Yo decía, Dios Ya no puede ser feliz con mi marido No me da las ganas No predique más así pa' toque 3. El examen que peló Brittany por estarle diciendo gorda Más bien, por estárselo recordando Ya ustedes la conocen Ella cantó bien bonito esa noche que tuvo con Huguito Brittany Rice Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes ¡Wow! Felicitas, tienes muy buena voz Nuestra amiguita Brittany se hartó de que le dijeran lo mismo de siempre Y salió a hablar En nombre de ella y de Kathy Philly ¡Ese es mi pela! ¿Por qué encasellamos a las personas gordas? Como sinónimo de enfermedad Solamente va repitiendo las cosas como papagayos Para quedar como los más pretty Siempre he dicho que mi salud es totalmente estable Que estoy gorda, yo lo sé Mi cuerpo es mi templo y lo amo Porque lo amo y lo mantengo bien de salud ¡Orgullo panameño! Y aquí las pruebas ¿Para qué? Si hay una boleta de conducción Estos son los exámenes que me hice hace unas semanas Y aquí están las pruebas Y los resultados están aquí 155 y el rango de referencia es 150 y 200 Aquí está todo Mi salud es totalmente buena Ni siquiera te estoy cayendo yo Te están cayendo unas pruebas médicas Y mi amiguita concluye diciéndote Oye bien Si yo me quiero sentir rica, sabrosa, deliciosa Es porque puedo Tengo la personalidad La tengo, la tengo Tú que me escuchas Repite conmigo Si crees que cantas Si lo dices con fuerzas Si sale desde el fondo de tu corazón Tú serás cantante Todos podemos Pido un aplauso para los cantantes panameños ¿Qué te pasa? Pailasos, bailasos 2 Kenny Man no puede salir de Panamá Por suerte sí puede ir a pasear a la cinta Aquí ha pasado bastante Así que Que corra el reportaje No tengo por y voto de lo que pasó hoy Estoy aquí para conversar, papá ¿Pero por qué no conversamos entonces? Es locura Acá adentro esperando a mi abogado Porque no voy a moverme así Esposado pero con la cabeza en alto Cabrones ¿Por qué no estás diciendo esto? ¿Por qué estás diciendo esto? Es muy raro el caso en el cual el ciudadano Porque quieren juzgar, colabora Pero ellos no colaboran con información No puede venir nadie a sacarte de tu casa Porque sí Salma, mijo ¿Te pesita? No, no Yo digo que no Y se lo llevaron Dicen que por el delito Contra la administración de justicia Ah, ok Bueno, nos dieron 350 Hay que aceptarlo Pero el tema aquí medular es el procedimiento Él le tocará enfrentar Lo que le toque en cuanto a la audiencia Y las solicitudes múltiples Que tenga bien el Ministerio Público de Cárcer Lo que yo no coincido Es que debemos violentar el procedimiento Con una excesiva medida de aprehensión Cuando los elementos que están en el fondo No demuestran Según el Código Procesal Penal Que había que llegar a eso A mi tía Wiss le encanta hablar Y dejarme como Johanna Deja en los comentarios Cómo sería A mí si me van a llevar presa Que sea así ¡Saludada ya la de Grupa Teleco me lleva! Y que sea en esa misma celda Así que sal y perrean Sal y perrean Sal y perrean ¡Ay! ¿Por qué fue la marcha ayer? ¿Usted por qué apoya eso, ministra? Yo la quiero mucho Pero a mí me parece que usted apoye eso Oye, la ministra está en todo En todo La salvación es individual Si usted tiene a Cristo en su corazón El día que venga Dios Usted tiene su puesto asegurado Normal No se puede hacer más nada ¡Woo! Ese salgo funcionó, amigos Bueno Vuelven a pegarle querellas a Ingrid de Icaza Por los símbolos patrios ¡Qué necedad! Como se trata de la comunidad LGBTQ+, Lo anoté para por fin decirlo bien Hay que ser consecuente con lo que uno hace O tú respetas tus símbolos patrios O no los respetas Punto Manny Ese regaño me recordó a mi profesora de educación física Que era la que guiaba el canto del himno Así que antes de que me tomen a mal algo de lo que diga Mejor que ella sola hable Play Linda Hay gente que ayer quiso opacar La lucidez de una actividad Que trata de unificar Que se unan los niños que pertenecen a familias de la comunidad Que se entienda que todas las familias no son de mamá, papá e hijos Que eso no tiene nada que ver con ser gay No ser gay Que tengas dos mamás o que tengas dos papás Es que puedes tener dos mamás, dos papás, tres papás Cuatro papás Siempre digo Yo soy responsable de lo que digo Y no lo de lo que los demás entiendan Siempre voy a defender mis ideales Igual que todas las personas deberían defender sus ideales Y deberían defender sus derechos Porque son sus derechos Tú naces y tú tienes derechos Linda, hasta aplausos te pusimos Terminé y cierro con esto Usted le vuelve a pedir disculpas al presidente Cortizo También te le pido disculpas a la ciudadanía Ok Me voy Déjame en los comentarios tu infamia predilecta Nos escuchamos otro diita Hasta la vista, baby Chau Chau